¿Qué es la inflación europea? Esta semana que enfrentamos tenemos dos claves importantes que ahora las comentaré. Una idea conceptual que me gustaría transmitir, que viene apoyada en tres argumentos que son los que dan soporte a esta idea. Vamos a ir con ello. Esta semana dos referencias importantes. Una es la inflación europea, que todavía va a rebotar un poquito. Recordemos que la americana ha venido disminuyendo, está en 8,5, venía de niveles superiores a 9, ya empezaba a reducirse. La europea está en 8,9. Esta semana se publica inflación en Alemania y en la eurozona. La de la eurozona está en 8,9, podría rebotar todavía hasta 9,0. Tal vez ese sería el máximo, dependerá de lo que suceda en otoño con la energía, como todo el mundo sabe, y este mantra, que yo creo que está un poco exagerado, de que otoño va a ser muy complicado. Pero, primera referencia, inflación europea, todavía rebotando un poquito, pero que puede que sea de los últimos rebotes. Y segunda referencia de la semana, muy al final de la semana, el empleo americano. El empleo americano sigue funcionando muy bien, tiene la tasa de paro en 3,5, que eso es paro friccional, es decir, pleno empleo, de facto. Y lo que se espera es que cuando se publique la tasa, repita en 3,5, pero no mejore. Y la creación de empleo no agrícola, lo que coloquialmente se llama payrolls, viene de 528.000, que es muchísima creación de empleo, pues probablemente se moverá en torno a las 300.000. Si se subiza un poquito, mejor, porque eso animaría menos a la FED a ser agresiva subiendo tipos, que tiene reunión el día 21. Entonces, dos referencias esta semana, insisto, precios en la eurozona y empleo americano. ¿Cómo puede impactar sobre el mercado antes de pasar al siguiente tema? Bueno, pues si el empleo americano el viernes no es tan bueno como los últimos registros, yo creo que eso sería un poquito bueno para bolsas, todo esto va a ir muy despacio, y podrían rebotar un pelín, pero va a ser una semana indefinida. Concepto, o una idea estratégica que creo que puede ser importante, relevante. Bueno, ya desde julio a agosto venimos comentando en estos vídeos la conveniencia de ir subiendo algo de exposición, después de haber sido pesimistas durante tiempo. Yo me reafirmo en esta idea, creo que hay que ir posicionándose poquito a poco, ir subiendo exposición y tener paciencia, porque la situación va cambiando a mejor. ¿Por qué va cambiando a mejor y cuáles son los argumentos para ir haciendo esto? Bueno, pues el primer argumento es que los tipos de interés en Estados Unidos, yo creo también que en la eurozona, aunque ahora parezca que no es así, los tipos de interés en Estados Unidos van a subir menos de lo que se teme, o por lo menos menos de lo que el mercado teme. Y tan importante es lo que va a suceder como saber interpretar lo que el mercado cree que va a suceder, porque si cree que va a suceder algo muy mal y luego no sucede, eso acaba siendo bueno para el mercado. Entonces, primer argumento para ir aumentando exposición es que probablemente el T-Node del 10 años americano vaya hasta el 3,5, pero no vaya hasta el 4. Segundo argumento, bueno, los beneficios empresariales americanos, también los europeos, pero los americanos, están aguantando muy bien, se esperan BPAs de en torno a más 7, más 9%, tanto para el 22, como para el 23, como para el 24. Y ese no es un contexto, por lo tanto, bajista para bolsas, porque en el medio y largo plazo las bolsas tienen que hacer lo que hagan los beneficios empresariales, y esto no falla. Y, por lo tanto, beneficios bien, o razonablemente bien. Y, en tercer lugar, la economía americana está aguantando muy bien, lo vemos tanto por el empleo como por el PIB que se revisó del segundo trimestre la semana pasada, y que provisionalmente, o preliminarmente, mejor dicho, había sido menos 0,9, se ha revisado hasta menos 0,7, y eso interanualmente es más 1,7. De manera que soporte bueno de la economía americana, más soporte razonablemente bueno de beneficios empresariales americanos, también ocasionalmente europeos, y además tipos de interés menos elevados de lo que se temía, pues esto lleva a pensar que es razonable ir subiendo exposición. Vamos a comprobar si esta semana el empleo americano del viernes confirma esto, si no habrá que tener un poquito de paciencia, pero yo insisto, creo que los riesgos empiezan a moverse a la baja, y que hay que ir aproximándose al mercado poco a poco, para ir acompañándolo según se estabiliza y luego probablemente suba. Muchas gracias. 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 Gracias.